Especial es la opinión. Es transmitir emociones a través de lo que nosotros podemos crear. Sea algo asqueroso o algo muy tenebroso, pero es eso, transmitir esas emociones y que las personas reaccionen a lo que nosotros hacemos. Nosotros empezamos desde la casa. Empezamos a vender primero a nuestros amigos, a nuestros vecinos, pero nos dimos cuenta que ellos nos compran una solita vez y ya no nos vuelven a comprar. Entonces empezamos a trabajar sobre la red social. Dependiendo del proyecto, si es un animal, estudié la fisionomía del animal y sus características para poderlas replicar. Hace menos un año llevamos estudiando el tema y lo más difícil que fue, no es que cada proyecto tiene su grado de dificultad, o sea, todos los proyectos que hemos hecho tienen su grado de dificultad, entonces uno no puede decir, en su momento, ahorita último hice a Cáncer, vero. Entonces hacer las tres cabezas y tener la misma proporción fue demasiado difícil. Fue muy difícil, me trasnoché, fueron muchas horas de trabajo, entonces no vamos. Yo creo que ahorita el proyecto próximo que vamos a tener va a ser aún más difícil que el que tuvimos anteriormente. Y ahorita en este caso específico del sapito, estudiamos la anatomía. Entonces, como hay muchas especies, entonces lo que hacemos nosotros es guiarnos por una. Entonces tratamos de captar cada detallito, que él es gordito acá, que los ojitos. Entonces, ahorita estamos trabajando una técnica que he hecho con Latte para modelar, es genial, o sea, súper genial, porque yo le puedo dar texturas, es súper blandito, es muy flexible, es como si fuera una arciguita. Entonces lo esculpo, luego le doy la forma y lo dejo en blanco, sí, queda mi lienzo en blanco. Pero lo más difícil es poderle dar esto, realismo, a través del color, porque hay proyectos donde yo digo, se me dañó totalmente porque no combiné bien los colores. Entonces, para mí, ahorita es lo más difícil que me ha costado a mí poder esto, combinar los colores y que sean una armonía y que a través de ese color se puedan mirar los detalles y las profundidades que yo le hago. Entonces, ahorita sí es lo más difícil que me ha costado. Estoy estudiando teoría del color, la colorimetría y pues todo lo que conlleva. Una anécdota que nosotros hemos tenido en este mundo pastelero es que una clienta quería un proyecto, pero quería un proyecto diferente. Entonces, ella nos dijo, no, es que a mí me gustan mucho los perros. A mi esposo le gustan mucho los perros y él tiene una perrita, una Rottweiler y yo le dije, vaya, pues repliquemos el Rottweiler y no sabíamos la técnica del chocolate para modelar. Solamente conocíamos técnicas, pues como básicas, como el pastillaje y decidimos hacer el animal en pastillaje. Ya lo habíamos terminado, la torta era para entregar a las 9 de la mañana, ya eran las 8 y media y la clienta ya había llamado que ya venía por el proyecto y nosotros felices porque ya habíamos terminado el proyecto. Cuando nos dimos cuenta, el hocico del animal se cayó. Entonces, ahí fue cuando nosotros empezamos a decir, pero ¿por qué se cae el animal? Entonces, ¿por qué se nos está cayendo? Ahí fue como un plus que nos dio en la vida porque todo tiene que tener una estructura. Entonces, ahí fue cuando empezamos nosotros a meterle estructuras sólidas a los proyectos de hiperrealismo que nosotros realizamos y a conocer y a estudiar más lo que es la técnica del chocolate para modelar, que es una técnica que venimos estudiando ya hace más de un año. Porque no es solo trabajar la pieza y esculpirla, sino también ir más avanzando para ir como a la vanguardia de toda esta evolución de la pastelería. ¡Gracias!